¡Ah! Me avisa, cuéntale como Don Guillermo, uno, dos, tres, cuatro. amemos ay la semana esto no se va a matar este maravilloso viaje claro que si, por este duro tan maravilloso gracias a todos gracias por este grupo y por el día por el día que es el otro programa salud muchachos viva México viva México viva México viva México viva México viva Dominicana viva Dominicana viva Dominicana viva Dominicana viva el Caribe viva el Caribe que le faltó al muertito salud salud viva 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 están compuestos en el estilo arquitectónico antiguo de Rajasthan pisos de mármol pilares intrincadamente adornados paredes de mosaico con pequeñas piezas de pequeñas incrustaciones de piedra con alfombras lujosas y decoradas con pinturas antiguas en las paredes chapura javeli fue la antigua residencia del majara tm Templo de birla Eniaipur a los pies del fuerte Motidugri Tidugri, se encuentra el templo de Birla. Este templo forma una de las atracciones más hermosas de Jaipur. Se ve impresionante cuando está brillantemente iluminado por la noche. La construcción del templo comenzó en 1977 y se prolongó hasta 1985. El 22 de febrero de 1985, la deidad del templo fue invocada y se abrió para que el público la visitase. El templo fue construido por el grupo de industrias Birla, uno de los magnates de negocios de la India. El templo está dedicado a Lord Vishnu, el conservador y su consorte Lakshmi, la diosa de la riqueza. Debido a esta razón, Birla Temple también se conoce como Lakshmi Nayarat. Birla Mandir está construido en la mejor calidad de mármol blanco. Las tres enormes cúpulas del templo presentan tres enfoques diferentes de la religión. El hermoso templo de mármol blanco hipnotiza a los espectadores cuando brilla por la noche. Las vidrieras representan escenas de escritura hindúes. Ganesh, el protector de los hogares, está por encima del ditel y la buena calidad del mármol es evidente cuando entras en el templo y miras hacia atrás en la entrada. Narain Niguas Palace. El hotel, construido en 1928 como palacio para una de las familias aristócratas de Rajasthan, aún conserva los toques extravagantes de una casa familiar. La veranda, con su fotogénica fachada de mango amarillo, es un fondo de búsqueda para las portadas de revistas. Las vidrieras imitan a los pavorreales que vagan por los terrenos. Candelabros adornados cuelgan sobre sofás de terciopelo púrpura y balaustradas de madera tallada. El fuerte ámbar. El fuerte ámbar es un complejo palaciego localizado en ámbar a 11 kilómetros de Yaipur, en el estado de Rajasthan, en India. Fue también construido por los menas, quien consagraron la ciudad a Ámbar, la diosa madre a los que conocemos como Gatarrani o reina del pasado. Construido sobre los restos de una estructura anterior, el complejo palaciego que permanece en la actualidad fue inactivado durante el reinado del Raj Man Singh, comandante en jefe del ejército de Akbar y miembros del círculo íntimo de los nueve cortesanos en 1592. Ámbar sufrió modificaciones en los siguientes 150 años, hasta que los Chakawahás trasladaron la capital a Yaipur durante la época de Jaising II. La edificación que actualmente se conoce como Ámbar Fort, era un complejo palaciego dentro del fuerte de Ámbar, original que hoy se conoce como Jaigar Fort, conectado con Ámbar a través de los pasajes fortificados. Jaigar Fort está localizado en una colina sobre el complejo de Ámbar y está integrado en la base de piedra de arenisca roja y mármol blanco. Con vistas al lago Mahoata, tiene la reputación de haber sido el tesoro de los dirigentes Cachuagua. Hoy día los turistas pueden subir al fuerte desde la base de la colina en elefantes. Durante el paseo, se puede admirar las hermosas vistas de Jaipur, el lago Mahoata y la muralla original de la ciudad. Una vez alcanzado el palacio, se puede visitar el fuerte en una visita guiada o hacerlo uno mismo. Llegamos a este fuerte increíble que hay aquí. Es una ciudad amurallada, increíble, increíble. ¿Quieres? 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 ¡Gracias! 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 Esto fue para la familia real. La gente normal no podía. Fue un ministerio que fue remedio. Es destacable el espacio de los espejos. Cuando llega la noche, solo se necesita pasar por esta estancia tomando una sola vela. Y gracias al diseño de los pequeños espejos, toda la habitación se hirve. El Jantar Mantar El Jantar Mantar es uno de los cinco observatorios astronómicos construidos en la India por el Mahara Hai Singh en 1728, quien además de guerrero, era conocido por su afición a la astronomía. Está considerado un monumento protegido estatal. El 31 de julio de 2010 fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué te gusta? ¿Gracias? Ajena, ajena. Esa me dio. Es la pena ajena. Yo estoy aquí gozando. A ti te caen unas risas. Palacio de la ciudad El Palacio de la ciudad en Yaipur, que incluye los palacios de Chandra Mahal y Mubarak Mahal y otros edificios, es un complejo de palacios en Yaipur, la capital del estado de Rajasthan en la India. Era la sede del Mahara de Yaipur, el jefe del clan Kachuawa Rajput. El palacio Chandra Mahal ahora alberga un museo, pero la mayor parte de él todavía es una residencia real. El complejo del palacio, ubicado en el noroeste del centro de la ciudad de Yaipur con un patrón de cuadrícula, incorpora una impresionante y amplia variedad de patios, jardines y edificios. El palacio fue construido entre 1729 y 1732, inicialmente por Sawai Hai Singh II, el gobernante de Amber. Él planeó y construyó los muros exteriores y las adiciones posteriores fueron hechas por gobernantes sucesivos que continuaron hasta el siglo XX. El palacio es un тонco. Tensión en el fondo. El palacio. El palacio. El palacio. Gracias por ver el video. Yal Mahal, el palacio del agua. El Yal Mahal es un palacio en el medio del lago Mansahar en la ciudad de Yaipur, la capital del estado de Rajasthan en la India. El palacio y el lago a su alrededor fueron renovados y ampliados en el siglo XVIII por Maharaja Jain Singh II de Ámbar. El palacio, construido en piedra de arenisca roja, es un edificio de cinco pisos de los cuales cuatro pisos permanecen bajo el agua cuando el lago está lleno y el piso superior está expuesto. El palacio había sufrido hundimientos en el pasado y también filtraciones parciales debido a las inundaciones que se han reparado durante un proyecto de restauración del gobierno de Rajasthan. El palacio 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 ¡Mira el techo! 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 ¡Mira el techo!